que se vivió anoche en el Parque Fundidora. No, no eran los fantasmas del 2014. Eran miles de regios ataviados con impermeables blancos dispuestos a recibir el Año Nuevo en el Parque Fundidora. Pues metas profesionales, apoyar a mi esposo y con mi hija también. Quizá fue el espíritu del Año Nuevo, pero la mayoría coincidió en algo así como la paz mundial como deseo para el 2015. Que haya mucho amor, mucha felicidad entre toda la humanidad. ¿Y algo personal? Personal, tener y dar amor. ¿Y usted, señor? No, nada más que haya paz, paz en el país y mucha prosperidad. Mucha salud y mucho amor para todos. Gracias, señor. Igualmente, muchas gracias a todos, familia. Y finalmente, el momento esperado. Sin duda, una noche fría, lluviosa, pero digna de recordar. Josué González, Noticieros Televisa.